Lenín Preciado competirá en sus segundos Juegos Olímpicos. El judoka orense espera superar el puesto 17 conseguido en Río 2016. Esta es la historia del campeón panamericano de esta disciplina. Lenín Preciado aún recuerda cómo fue que se enamoró del judo. Fue gracias a mi hermana Diana Preciado que ella fue quien me contó sobre este deporte que es el judo. Y se me hizo super fácil, muy fácil el judo. Después a las dos semanas me dijeron que tenía que viajar a un cantón y eso me enganchó un poquito más. Cuando era niño su padre tenía un libro con fotos de distintos lugares. Yo veía así París, Francia, Alemania, pero así en un libro y nunca me imaginaba estar ahí y realmente vivir todo eso. Porque mi sueño era viajar a Brasil y la primera vez que viajé a Brasil fue para mi cumpleaños y era un mundial. Fue lo mejor, lo mejor. El orense de 27 años apunta a llegar lejos en Tokio. Dar lo mejor y quién sabe lo no sorpresa de una medalla. Porque hay días que realmente uno está en su día y uno no espera que ese día le vaya bien, pero las cosas están para esa persona. Y sobre todo uno también hace que ese día sea para él. Lenín asocia el judo con la vida. La vida no es fácil, no es nada fácil. Y prácticamente el judo es ir a entrenar todos los días para mejorar. Y a pesar de que te equivoques hay que levantarse y seguir mejorando. Con mucha confianza, Lenín Preciado deja unas palabras al país. Ecuador se caracteriza por tener guerreros que dan todo hasta el final, luchan de corazón. Antes de entrar a esa colchoneta, de estar subiendo al tatami, créanme que voy a dejar vida y alma. Espíritu de combate, respeto a los rivales y amor por la patria. Tres características de este ecuatoriano que dejará todo en Tokio.